Desde niño me han sentado de mi pueblo Ayudándole a mi padre, soñando siempre ser hombre grande Con principios admirables, sentía tristeza al despedirme de mis hermanos Porque pronto volvería, corrían las horas, corrían los años Y buena vista crecía Se lo decía a mis amigos, en sus calles arenosas Que lo soñé desde niño, que buena vista era hermosa Mi tierra es un paraíso, y es orgullo de Colombia Se lo decía a mis amigos, en sus calles arenosas Que lo soñé desde niño, que buena vista era hermosa Mi tierra es un paraíso, y es orgullo de Colombia ¡Suscríbete al canal! Fui creciendo en mi adolescencia Y observaba a nuestra gente Trabajando por su tierra Uno se iba, otros venía Demostrando su talante Personaje de mi tierra Que han luchado su riqueza Estudiando, criando ganado en los pastizales Sus cultivos con grandeza Doy las gracias a mi Dios Por el progreso de mi tierra Su gente buena Mujeres bellas, trabajadoras Que en mi pueblo floreció Mi buena vista del alma Yo nunca te olvidaré Te llevaré mi extraña Y donde quiera que esté Recordaré tu sabana Y lo bonita que es Mi buena vista del alma Yo nunca te olvidaré Te llevaré mi extraña Y donde quiera que esté Recordaré tu sabana Y lo bonita que es Mi buena vista del alma Yo nunca te olvidaré Yo nunca te olvidaré Te llevaré mi extraña Y donde quiera que esté Recordaré tu sabana Y lo bonita que es